Convirtió en Suipacha al cruzar avenida Río Adavia o calle Río Adavia a esta altura y voy a doblar, vamos a doblar despacito para entonces lo que sería la zona de Plaza de Mayo una de las diagonales principales, la diagonal norte y la diagonal sur que surcan, atraviesan el microcentro porteño el microcentro de la ciudad de Buenos Aires esto es MTV por Buenos Aires ATE estatales dice con masa, bueno, sin palabras, qué sé yo contradicciones de la política argentina bien, el Banco Francés bueno, acá si nos vamos a poner a reparar en la arquitectura no terminamos más, no terminamos más realmente así que nada, y nos pasan estas cosas, ven que casi nos atropellan y nos pasamos un semáforo en rojo por mostrar, no se puede o manejamos la bici y miramos el tráfico y los semáforos o les muestro, no puedo hacer todo tendría que tener una persona atrás de la bici que se vaya encargando de mostrar un poco el camino bien, ahora si, vamos esto que es en dirección a lo que es la Plaza de Mayo yo te digo, la data es perfecta vamos a cruzar entonces la Pilatara Florida por aquí, hola, saluden ahí hay uno que me miraban como diciendo bueno, nada de un lado de Rivadavia se va a hacer Perú y del otro lado Florida y entonces ahora acá estamos llegando finalmente a lo que sería la Plaza de Mayo despacito nos vamos incorporando esta es la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires donde todos los 25 de Mayo el Presidente celebra el Tedeum qué mal que estamos cruzando encima quiere que les diga algo me olvidé la billetil y los documentos qué me cuentan el cabildo de la Ciudad de Buenos Aires bueno, nada, no puedo gente o mato a alguien o o no sé hago una entradita por aquí y 150 pesos un pico dulce salían centavos bueno, siguen saliendo centavos de dólar les hago una pasadita acá por el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires se ve bien hay gente adentro porque se puede visitar recordemos que esto no es el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires es el original esto es una réplica que se hizo en el año 43 si no me falla la memoria hace mucho, no me acuerdo de aquellos tiempos pero esto es una réplica del Cabildo original que se hizo en el año 1943 uno cuando era más chico creía que este era el Cabildo no lo que se ve atrás es la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con su reloj la legislatura y ahora vamos a entrar entonces un poquito más adentro nuevamente de la Plaza de Mayo con la Pirámide de Mayo con la Pirámide de Mayo, ¿no? bueno, acá estamos y ahora vamos a entrar en el Cabildo de Mayo con su reloj con su reloj con su reloj con su reloj Gracias por ver el video.